Yo tenía una vida perfecta, a millones de noches de ti Siempre tuve las puertas abiertas, hasta el día maldito que te conocí Siempre tuve el control de mí mismo, y las llaves de mi corazón Pero tú lo mandaste al abismo, y conocí el cinismo, y conocí el dolor Estaba también sin ti, y llevaba la fiesta en paz Y ahora que estás aquí, quisiera volver atrás La vida después de ti, es un enemigo más Es una tortura, la muerte es segura, tu amor no se cura ni se curará La vida después de ti, me lleva a ningún lugar Es lluvia de heridas, de balas perdidas, buscando salidas que me cerrarás La vida después de ti, es peor que una enfermedad mortal Es calibre 50, chiquitita Trajiste el invierno aquí, y el cielo se me perdió La vida después de ti, sembraste el infierno en mí, tu suelo se me partió La vida después de ti, es un enemigo más Es una tortura, la muerte es segura, tu amor no se cura ni se curará La vida después de ti, me lleva a ningún lugar Es lluvia de heridas, de balas perdidas, buscando salidas que me cerrarás La vida después de ti, es peor que una enfermedad mortal La vida después de ti, es un enemigo más Más tolérmela Mi vida después de ti, es un enemigo más Más tolérmelo Por eso de ti, es un enemigo más